Muchas gracias por sintonizar Telemundo Avelinia. Les saluda a Cristina García. Comenzamos con noticias de crimen. La policía de Avelin ha arrestado a dos hombres en relación con un violento altercado en el norte de la ciudad, en donde dos hombres sufrieron lesiones graves la semana pasada. Una de las víctimas sufrió heridas de cuchillo, el otro sufrió heridas de bala. Ambos se encuentran en condición grave en un hospital local. Y bueno, los investigadores capturaron a estos sospechosos en relación con el violento altercado en una vivienda en la calle Burger Street. Robert Roberto Cepeda y Roberto Ramírez. Ambos fueron puestos bajo custodia por asalto agravado y permanecen en la cárcel del condado Taylor, confianzas totalizando 500 mil dólares. Y cambiamos de tema. Les recordamos que las votaciones tempranas para las elecciones generales del mes de mayo aún se están llevando a cabo. Y en una de las boletas electorales se encuentra la vacante para la silla 1 del Consejo de la Ciudad. En esta, el actual miembro Shane Price enfrenta a su contrincante Stephen Hunt. Para la silla 2, Garrett Hubbard y Lynn Beard estarán peleando la vacante. Y bueno, las votaciones tempranas continúan mañana viernes y el lunes y martes de la próxima semana. Usted puede acudir a la Oficina Electoral del Condado Taylor, el Mall de Abilene o a los ayuntamientos de Tye y Buffalo Gap. Para más información, visite nuestra página, pickcountryhomepage.com. Su autoridad en el tiempo con Cristina García. Y bueno, aquí comenzamos con la cámara del tiempo. Estamos viendo unos cielos muy nublados aquí, muy similar a lo que vimos el día de ayer. Y hablando ya de esas temperaturas en el estado, tenemos 55 grados aquí en Abilene. En DFW, ahí tienen 64 grados, esos vientos girando desde el sureste. Aquí en Abilene tenemos 25 millas por hora. Más al sur, ahí 23 para lo que es en Coleman. Y vamos a hablar un poco de lo que nos espera para esta noche. Ya esperamos continuar con esas temperaturas frías, 50 grados. Pero esos vientos un poquito más calmados, entre unas 5 y 15 millas por hora. Para el día de mañana, esperamos un cambio de temperatura. Sí esperamos estar un poco más calurosos, con 78 grados. Pero tenemos un 30% de posibilidades de lluvias y tormentas. Estas posibilidades mayormente en las horas de la tarde para aquí, incluyendo Abilene. Y más para esas posibilidades más altas para los condados que se encuentran al este. Además, tenemos esos vientos que van a estar entre unas 10 y 20 millas por hora. Con ráfagas de hasta 25. Además, vamos a tener bajas posibilidades de fuertes vientos, alcanzando hasta 70 millas por hora. Y también bajas posibilidades de granizo. Bueno, muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Cristina García. Que pasen una bonita tarde.